Hola, muy buenas a todos, se vale, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio chicos Y bueno, yo he votado en esta ocasión el mapa, el primer mapa que nos podemos encontrar en esta octava entrega Y bueno, algunos de vosotros me habéis preguntado, Zig, ¿crees que sacaran un Mario Kart nuevo? A ver, van a sacar más Mario Kart, evidentemente, pero a corto plazo lo veo bastante improbable Bastante, eh, tener en cuenta que los que han creado Mario Kart 7 y Mario Kart 8 son los que han hecho ARMS, ¿vale? Así que, paciencia, relax, y este acaba de salir, o sea, que darle por lo menos dos, dos, dos años y medio Por lo menos yo creo, hasta que salga un nuevo Mario Kart O a lo mejor, no sé, aprovechan el tirón, pero no creo, sinceramente Lo acaban de sacar, no creo que quieran decir, oye mira, en un año vamos a sacar el 9 porque no rentaría ¿Sabes? La gente que se compre el 8, que influye del 8, bueno, el 8 de lax, me refiero a saco Y ya está Así que nada, vamos a ver si no tengo ningún tipo de problema en cuanto a la votación del primer mapa Porque como veis, está tardando más de la cuenta Y se ha producido un error perfecto, maravilloso cuando ocurre esto, en serio En fin, la combinación que tenía era canela con este vehículo, estas ruedas y el planeador Y nada, vamos a ver qué es lo que sucede a continuación Espero que por lo menos me meta en un lobby, ya que ha habido este fallo Y no me gustaría esperar otra carrera, efectivamente, de modo espectador Pero no ha sido el caso, así que nada, vamos directamente para allá Y me hace gracia el mic que está justo detrás mío, parece un pingüino, tío Bueno, no, no lo parece, es un pingüino, básicamente En fin, vamos para allá, chicos Y a ver qué mapa sale Tío, con el pingüino Es muy random, tío Pero bueno, vamos a ver Comenzará la votación Ahí está Vamos a ver Tiene pinta de que va a salir el de las cataratas ¿Ah, no? Ha salido el del señor pingüino Rosquillita Así que nada, el mapa que he votado yo El enfrentamiento contra japoneses Comienza Venga, canelita Isabel, como se llama en inglés De aquí se llama canela Y mola más, canela En fin, vamos a ver, chicos Dos Muy buen turbo ha salido Pero bueno, vamos para allá Este coche tiene prácticamente Todas las estadísticas Iguales, tío Debería haber aprovechado esa Z En esta curva por el interior ¿Sabes? Lo que va a pillar el El solo Pues eso Pero bueno, que no pasa nada Bueno, empezamos con los Con los lagazos de turno Ya lo habéis visto Le he golpeado y él me ha golpeado a mí Acto seguido Ya sabéis cómo va esto, chicos Es lo que hay Son japoneses O sea que ya Sabéis lo que puede ocurrir Mucho desfase creo yo aquí, eh Pero bueno, aún así Vamos a intentar hacerlo De la mejor forma posible Como siempre Necesitamos uno Vamos a ver si puedo utilizar El doble atajo Estaría increíblemente bien La verdad Este es uno Efectivamente estamos Guardando Y a él no se le han caído ¿Por qué? A mí sí se me caen las Z Y a él no Te has dado Lo has visto, ¿no? No se le han caído Las triple Z Y de hecho Las sigue llevando Buah, chaval En fin, bueno Este Wario está en plan Bueno, adiós Van raros ¿Te das cuenta? Frenan, aceleran De forma muy extraña, tío Voy a poner al doble Pues si me das una seta Ahora mismo Bueno, una Bueno ¡Ah! ¡Qué asqueroso eres, tío! Lo han vuelto a hacer, tío Es increíble, eh Pues nada, chicos Se golpean entre ellos Y aún así octavo Es que me parece increíble, tío Me parece Me parece lamentable ¿Qué quieres que te diga, tío? Qué raro, ¿no? Que a todos japoneses No sé No voy a decir nada Se ha visto Ha caído el rayo No ha perdido las setas Fin Fin Es lo único que voy a decir De esta carrera Nada más Nada más Tenemos dos carreras más Para intentar destrozar A estos japoneses, tío Así que nos vamos a concentrar En eso Tranquilidad Es que me cansa Es que Y es que aunque lo pongas En regional Pasa exactamente Lo mismo Da igual Quizás con menos frecuencia Pero pasa Pero ya está Es que ya está Es que no quiero comentar más Se ha visto en el vídeo Déjalo StarCic Vosotros mismos En los comentarios Podréis valorarlo Ha caído el rayo Yo he perdido mi seta Él tenía las tres No las ha perdido Enough Enough A ver A ver qué sale Bueno New Bowser City Vale Vamos a ver No me desagrada este mapa Pero pienso que Mario Kart 7 Tiene mejores mapas que este O por lo menos más Diferentes No sé cómo explicarlo Aunque este es muy bonito La verdad Es bonito de ver Y ese Bowser de Gamecube Ahí siempre me hace mucha gracia Ven Voy a dar Como siempre Todo lo mejor que pueda Pero Ya sabéis que los objetos Dependen Tranquilidad Si ves que no comento mucho Es porque Quiero concentrarme ¿Sabes? Vale No pasa nada Voy a quedarme concentradísimo O sea Lo tengo clarísimo No le da a ninguno De los dos De adelante De repente Ese se ha chocado Vale Tómatelo con calma Tómatelo con calma Porque ya sabes lo que pasa En este juego Que me encanta Pero es que Siempre pasa lo mismo Bueno No está mal Voy a lanzarle otra Y no te piensas Que no voy a coger el doble Aunque pongas un platanito Ahí delante Tenlo claro que no Tranquilo Tranquilo Si te roban algo Que se... ¡Lul! Me ha sorprendido Lo que ha hecho Este japonés De adelante Me ha sorprendido Mucho Tiene la velocidad De la seta Pero bueno Si dices que no lo Menos mal Menos mal Que no lo he soltado Voy a protegerme Porque voy en muy buena Posición ahora mismo Y no quiero liarla Tío Es lo único que me importa La protección ahora mismo Segunda posición chicos He hecho bien En mantener El tipo No lanzar Intentar no ir a por La que iba primero Y aguantar mi posición Segunda posición chicos Bien 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 Por eso me he concentrado Por eso no he querido comentar nada He dicho Vamos a concentrarnos Que si empiezo a rayarme Pierdo el resto de las dos carreras ¿Sabes? Así que Let's go ¿Soy el único español Que había ahora? Espera Espérate Espérate Voy a poner Voy a poner A ver qué sale Es que el mapa de Iruli Ya lo vimos Ya lo hemos visto El del reloj No me desagrada Pero me gustan más otros Y el de las dunas Lo odio Entonces ¿Por qué no hacen Un mapa del desierto Que sea entretenido tío? Porque por lo menos No es desierto ¿Vale? Pero el del queso De Game Boy Advance Está bien tío Y es de ese rollo ¿Sabes? Pero está bien Pero es que los del desierto Siempre son malísimos Tío Tanto el de los El de las Cosas estas que son Bolitas Así en vertical Que se inclina Que ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo se llaman? Como el de dunas Que es horrible Pero bueno Creo recordar Que había uno En DS Que era No sé cómo se llamaba Pero era como un mercado De Syguise Y ese sí que me molaba Tío Y era desértico Creo que era el de Mario Kart DS No sé cómo se llamaba Pero era un mercado De estos así En plan desérticos De los Syguise Tío Y podías Creo recordar Ir por encima de las lonas Efectivamente El único español Foto Toma ya chaval Esto es otro nivel O sea que la carrera Que he echado antes Era así también Pues nada chicos Hyrule Hyrule Concentrémonos de nuevo Vamos Canelita Confío en ti Cuidadito Venga Descaderitas Ahí sí que le voy a pillar A ver si alguien lo golpea Estaría increíble Maldita sea Lo peor es que lo he pillado Pero no he conseguido saltarlo No pasa nada Tranquilo Vas noveno Pero hay mucha carrera todavía Bueno Típico que te golpea alguien Y no sabes ni por qué Pero bueno Da igual Un momento De lanzar esto Estos japos Que atraviesan aquí Todo el fuego Pues vale Gracias No he conseguido pillar El morado ahí Ninguna de las dos vueltas Vamos a ver si podemos pillar ¡Hola! Me he ido más de la cuenta Vale Lanzamos Ese boomerang se va Que es lo bueno ¡Ojo! Me va a pillar yo creo En algún momento Yo no sé cómo no me ha pillado eso No lo sé O sea de verdad que no Créeme que no lo sé ¡Gull! Digo que se lo lleva ¿Sabes? Eso sí que se lo ha llevado Extinto Así me da un ojetillo bueno Tío ¿Qué tengo que hacerlo? O sea no hay más Vale Doble ¡Ay no! No me lo puedo creer ¡No! ¡Oh! Lo bueno al final Fatal tío Décimo Décimo ¿Qué fallo he tenido En la última vuelta? He cometido un fallo Muy garrafal En la última vuelta Tío Muy garrafal He tomado la curva Como no tenía que tomarla Y podía haber quedado En una posición bastante mejor Intermedia ¿Sabes? En mitad Pero bueno Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado No ha podido ser No ha podido ser Estos capos Juguemacho Qué rápidos son Espero que os haya encantado Nos vemos en el siguiente episodio Espero que pulséis ese botón me gusta Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chau chau!